Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mavila Huertas, aquí en 2018 y en directo desde Canal N. El día de hoy hemos sentido un poco la repercusión o las respuestas a lo que ocurrió en el Parlamento ayer con la suspensión de Kenji Fujimori. Hay varios congresistas que se han pronunciado, algunos han dicho que esto es un lío familiar, otros han dicho que Kenji se pelea solo con su hermana, que se acabó el ciclo en realidad del Fujimorismo. Lo cierto es que ayer, con Lourdes Flores Nano aquí en los estudios, también comentábamos, por ejemplo, la forma estrepitosa en que ha caído la aprobación, no solamente de Keiko y de Kenji Fujimori, sino del presidente del Congreso, Luis Galarreta. No está pasando por un buen momento, por lo menos en términos de cifras y de popularidad, fuerza popular. Un partido que ha llegado a la segunda vuelta en las últimas dos elecciones. Una candidata como Keiko y un congresista como Kenji, el más votado del Parlamento, y ella una candidata fija para la segunda vuelta. ¿Será de verdad que lo ocurrido con Kuczynski y lo que viene ocurriendo ahora en el Parlamento con los cuestionamientos que se hacen a la gestión de Galarreta o los que se hicieron a la gestión de Luz Salgado, son un punto final para la historia del Fujimorismo? ¿Será que en el 2021 esto que suponíamos algunos podía ocurrir, es decir, ver en competencia a Keiko versus Kenji, en realidad no va a pasar porque ambos van a desaparecer en esta pelea de hermanos que ha llegado a límites realmente insospechados? Hay varias reacciones que queríamos compartir con ustedes y vamos a entrar inmediatamente después en directo con Luisa María Cuculiza. Luisa María Cuculiza ha sido congresista de la República por Fuerza Popular, trabajó con Alberto Fujimori, también trabajó en la campaña de Keiko Fujimori, los conoce muy de cerca y conoce la evolución del partido. Aquí de lo que se trata no es de hacer una crítica, sino llegar a un análisis. ¿Por qué es importante Fuerza Popular? ¿Porque nos dé bronca Fuerza Popular? No, sino porque es un partido que tiene un bolsón electoral muy importante, un bolsón electoral determinante en cualquier proceso electoral. Si ustedes revisan las últimas elecciones, siempre ha estado peleando segunda vuelta. El Fujimorismo ha polarizado al país. Entonces es sumamente interesante detenerse por un momento y ver qué es lo que está ocurriendo con este partido que ante la debacle y ante, a ver, las crisis que atraviesan el Partido Aprista, el Partido Popular Cristiano y las otras agrupaciones políticas, no hablemos de Perú Posible, por ejemplo, que prácticamente ha dejado de existir y de otros, se convierte en una pieza fundamental en cualquier elección. Estamos en un año electoral, vienen las municipales y las regionales. Así que escuchemos, por ejemplo, lo que dijo Milagros Salazar. Ella es vocera alterna de Fuerza Popular sobre Keiko Fujimori, congresista suspendido, pero quien ha dicho que va a recurrir a la ley para que le repongan sus derechos como legislador. Recuerden ustedes que Keiko Fujimori es una lideresa política y cuando postuló, ella se comprometió a no utilizar la política, no es así, para cosas personales, familiares, y lo ha cumplido. ¿A qué hermana? Y además, ¿a qué hermana le va a beneficiar esto? ¿A qué hermano se va a poner contento con una situación parecida? A ninguno, pues. Entonces, su plano familiar hay que dejarlo a un lado y aquí estamos en el plano político. Los congresistas de Fuerza Popular, los 59 congresistas, hemos decidido, de acuerdo al análisis, de acuerdo a las pruebas, de acuerdo a ese video. Aquí no hay otra cosa más. Escuchemos ahora a Héctor Becerril sobre el tema Keiko Fujimori. Yo creo que el día de hoy se ha hecho una rectificación importante porque había muchas formas de interpretar, porque no es claro en el artículo 100 de la Constitución y el artículo 89 del reglamento. Hoy día en la mañana ha habido un consenso en la Junta de Portavoces y fruto de eso había una sesión tranquila donde finalmente terminó este ciclo de Kenji, de Ramírez y de Bocanje en el Congreso de la República. Y ahora sí, escuchemos a Gilbert Violeta de Peruanos por el Cambio, quien también tocó este tema. Un tema político, pero con ascendencia o con complicaciones de corte familiar. Aquí es el caso de dos hermanos de una misma organización política de Fuerza Popular que han tenido sus diferencias internas, que tienen una posición además discrepante porque parece que la hermana quiere que el papá siga en la cárcel y el hermano quiere que él esté liberado. Ahora hay una resolución pendiente de la Corte Interamericana que parece que los va a volver a complicar. En fin, ese es un asunto de ellos, no es un asunto del resto de las fuerzas políticas. Sin embargo, todos de alguna manera hemos sido arrastrados hacia esta situación porque significa la fuerza parlamentaria más importante en este Parlamento por lo menos y ha cambiado la agenda del país. Ciertamente, ha cambiado la agenda del país y seguimos de alguna u otra manera fujimorizados. Estas son las encuestas que se publicaron ayer. La empresa es Datum. Nosotros hicimos hincapié con Lourdes Flores Nano en lo que había ocurrido con el presidente del Parlamento que obtenía más del 70% de aprobación. Vean ustedes lo que ocurre con Keiko Fujimori. De acuerdo a la curva, aprueba en mayo 22%, en junio 22%. Mantiene la aprobación. Sin embargo, la desaprobación aumenta. Un par de puntos. Es decir, la gente que no sabía se ha inclinado en contra de Keiko Fujimori. Y este es el cuadro sobre Kenji Fujimori. Kenji Fujimori tiene una aprobación de 19% en mayo, de 16% en junio, 73% lo desaprueba en mayo y sube 6 puntos de desaprobación para junio. Es decir, ninguno de los dos hermanos está en una situación cómoda. Y ayer llamaba mucho la atención el hecho de que el señor Galarreta se había disculpado frente al Pleno por haber incorporado a algunos miembros de la Comisión Permanente en la votación por la suspensión de Kenji Fujimori. Es decir, podríamos decir que Fuerza Popular está acusando recibo, acusando recibo de que la gente le está dando la espalda. Luisa María Cuculiza está en su casa y está enlazada ya con nosotros. Muy buenas noches, doctora Cuculiza. Y gracias por atendernos como siempre. Sali Samarriago, con ella. Gracias, Mávila. Es un gusto de nuevo estar contigo. No, por favor. Sí, exactamente. Aquí está la ex congresista, ex ministra de la mujer, Claro Mávila. Aquí te escucha atenta a tus preguntas. Gracias, Ali. Luisa María, lo ocurrido con Kenji era un final anunciado. Usted había anticipado y había lamentado esta pelea entre los hermanos, pero pensó que se iba a llegar a este punto, o creyó que en algún momento pudo haber una reconciliación. Sí, pues yo pensaba hasta el final que se iban a reconciliar, porque la sangre es la sangre y hay que no estar en la intolerancia, en el odio, en la rencilla. Eso hace mucho daño y da un aspecto al Congreso que parece que estuvieron ya acostumbrados a vivir así, insultándose, vejándose. Y después quieren que el pueblo los acepte, que el pueblo los ampare. Y cuando... Yo nunca he visto un Congreso igual con tanta disfunción y verdaderamente da pena, porque de por medio está el país. Y el desprestigio del Congreso no solamente es a nivel nacional, sino mundial. Entonces los congresistas deben tener una... Recapacitar y decir ya basta de insultos. Entonces sí parece el señor del costado le insulta al otro costado, el del costado le vuelve a insultar al otro costado, entre el Lescano y el APRA, pues es decir, es una cancha de box. Entonces esto es una cosa que no se puede tolerar, porque ya han agarrado como costumbre que el Congreso sea así. Y eso no puede ser ni se puede aceptar en el Perú. Correcto. Hemos hablado del desprestigio del Congreso, pero le preguntaba particularmente por la relación entre Keiko y Kenji. El congresista Violeta ha dicho que en efecto la agenda del país está fujimorizada. ¿Usted cree que ellos han trasladado un asunto familiar, lo han convertido en una guerra política y que esto es parte, digamos, del descrédito que tiene el Parlamento? ¿También se ha visto afectado colateralmente el Parlamento por lo que ha sucedido con la familia Fujimori? Sí, verdaderamente los problemas familiares no han debido ser llevados al Parlamento ni a la política. No se han debido arreglar dentro de sus casas, de sus cuatro paredes, y dejar todo lo que es problema familiar en un lado, y trabajar por la política del país. Yo no estoy de acuerdo que los hermanos se peleen, ni se insulten, ni se traten de esa manera, porque es un desprestigio tanto para la familia Fujimori como para el Perú. Yo creo que Keiko tiene una nueva oportunidad, que Dios quiera que así sea, Kenji es un muchacho joven que puede salir adelante. Me da muchísima pena el congresista Bocángel, que lo conozco de años, ese es un muchacho muy correcto, muy bueno, no sé qué ha pasado ahí desgraciadamente, y bueno, pues se ha quedado también en el aire del otro señor, ni lo nombro. Entonces, verdaderamente que es un problema ya emocional entre ellos, ¿no? Entonces, podemos ver que, que caramá, tú puedes tener discrepancias con un hermano, pero no puedes salir a la prensa, pues, a decir, fulano es así, sotana es así, ¿no? Eso queda para el entorno familiar, y lo que más pena me da acá es el presidente Fujimori. Él está muy mal en el sentido de que sus hijos estén así, y muchas veces hemos conversado y me dicen, nunca pensé que mis hijos terminaran así. Bueno, ojalá que esto se arregle y que llegue a un buen fin, porque a todos nosotros lo único que nos, nos corresponde es decirle a los congresistas, trabajen por el país, salgan a las calles, atiendan a la gente, vean leyes para que los más vulnerables y los más pobres se favorezcan con esas leyes. Uno no puede estar metido dentro del Congreso, dentro de su oficina, uno tiene que salir a la calle a ver la situación. Desgraciadamente, pues, esto no sucede, ¿no? Entonces, ¿cómo está la reconstrucción? Sigue la reconstrucción en papeles y en papeles y en papeles, y nadie hace nada. Entonces, desgraciadamente, pues, no sé qué han tenido en la cabeza de sentarse ahí horas tras horas en las comisiones, cuando el pueblo los necesita afuera, los quiere ver afuera, los quiere ver en sus departamentos, trabajando para las personas que más necesitan. Para cerrar la reflexión en torno al Congreso de la República, ¿usted qué nota le pondría al Parlamento actual? ¿Cree que es el peor Parlamento de la historia? ¿Cree que hay otros que los han superado? ¿Qué calificación? Del 1 al 10, ¿cuánto le pondría? De lo que yo tengo de recuerdo, anteriormente, esos señores congresistas eran señores congresistas, ¿no? Luis Alberto Sánchez, Armando Buendía, etcétera, etcétera, etcétera. Y era gusto verlos, entre ellos, discrepar, pero no insultarse jamás. Entonces, dentro del 10 al 0, yo le pondría, por hacerle un favor, un 4. 4, es decir, menos jalados, menos de la mitad. Ayer conversábamos, Lourdes Flores Nano y yo, sobre el tema y la importancia de constituir partidos sólidos. Y ella decía que era fundamental fidelizar a los militantes, es decir, que un militante tenga una razón y una convicción de pertenencia a un partido político. Una convicción. ¿Por qué se hizo usted fujimorista? No, no es que entren de... Le hago esa pregunta porque hemos hecho... Yo me hice fujimorista cuando conocí al presidente... Cuando conocí al presidente Fujimori el día que iba a juramentar. Yo no lo conocía. Pero vi su carrera, vi cómo combatió el terrorismo, vi que el hombre paraba en todos los pueblos, entonces ya yo tenía en San Borja un techo, me dio muchísima pena dejar San Borja como alcaldesa, porque me eligieron por tercera vez con una votación del 80%, pero dije desde el ministerio puedo hacer algo más por las mujeres de mi país. Y eso fue. Se creó las oficinas de emergencia mujer, se creó las oficinas de las personas con invalidez, etcétera, etcétera. Se trabajó muchísimo en la calle, en la calle. Señora ministra, salga a las calles. Vaya a ver a las mujeres agredidas, vaya donde ellas. Tenemos una fotografía, quería pedirle por favor a Switcher, porque hemos hecho una especie de recorrido histórico por su trayectoria en el fujimorismo. Tenemos algunas fotografías, ahí se le ve por ejemplo cuando usted juramenta como ministra de la mujer. La ministra de la mujer actual, todos los días, hagamos un paréntesis en este análisis del fujimorismo, todos los días una mujer ha sido agredida y cada día de una forma más atroz que la otra. ¿Qué está pasando? Este ministerio no está funcionando. ¿Cómo lo califica la ex ministra Cuculiza? Mira, la ministra, como ya te he dicho, tiene que estar en la calle, tiene que ir a los sitios, tiene que estar pendiente de que las mujeres sean protegidas. Esas oficinas de emergencia mujer ahora son simples mesa de partes. No, en mi época era psicóloga, asistenta social, policía, médico legista, fiscal, para la misma oficina y ahí se solucionaban los hitos. Ahora no, toman nota y lo mandan a la fiscalía, toman nota y lo mandan a la policía. Así no se trabaja, hombre. Bueno, ha dejado una muchacha que trabajó conmigo, Nancy Tolentino, que trabaja excelente, ojalá que componga esta situación. Y una vez más, ministra, acuda a los sitios donde la necesiten. Salga, salga del ministerio. Yo nunca paraba en mi oficina solamente para firmar papeles. El resto lo pasaba en la calle, yendo donde la mujer es agredida, donde los niños maltratados, donde los viejitos que los dejaban tirados en los parques, etcétera, etcétera. Esa es la labor que uno tiene que tener directamente con las personas. Ahora, las mujeres que denuncian, desgraciadamente, esta chica violada por el chofer y por el asistente de este ómnibus, oiga, que la fiscal los deja salir porque no está en su jurisdicción, está en Nazca, vaya a Nazca. Como dijo el general Rodríguez Limón, excelente general, y aprovecho acá para darle las condolencias de los policías muertos en el BRAE. Yo estimo mucho y respeto mucho a mi policía, porque gracias a ellos, buena parte, estamos libres en el Perú. Y desgraciadamente, pues, siguen los agravios, siguen cinco o seis chiquitos metidos debajo de una cama para ver que el padre estaba maltratando a la madre y la tenía ya casi ahogada. Salieron a la calle a pedir auxilio, y gracias a Dios pasaba un patrullero y los ayudó. Pero imagínense ese trauma de esas criaturas, ese trauma de esa mujer. Y seguro que como no ha habido lesiones graves, este hombre está suelto. Modifiquen, hombre, su trabajo en la fiscalía. El nuevo fiscal que ha entrado se le ve un poquito mano dura, con lo cual me felicito, porque ahí no se puede trabajar sin principio de autoridad, señor. Las leyes se han hecho para respetarlas, y pronto, porque la ley que demora no sirve para nada. Yo tengo juicios de alimentos que hasta ahora me vienen a buscar a mi casa que duran más de las dos años, año y medio, y mientras tanto, ¿el niño qué come? ¿Cómo vive? No, esa es una bestialidad, una bestialidad. Complicada la situación, pero quería retomar también el tema del análisis del partido y preguntarle, usted conoce tanto a Keiko como a Kenji Fujimori. Hemos hablado antes, usted ha dicho los temas familiares, deberían haberse ventilado en la casa. ¿Cómo entender el desborde de esta pelea entre hermanos? ¿Qué hay detrás de la historia de Keiko o detrás de la historia de Kenji para que hayan terminado así? Es decir, ¿qué pudo haber pasado en esa historia que de repente usted conozca? Que usted conozca, es decir, ¿cómo se explica? Así es. Yo he tenido oportunidad de ver los demás chicos, demás jóvenes, y Keiko era muy amoroso con Kenji. Prácticamente era como si fuera su mamá. Y se preocupaba de sus tareas, de que él esté bien, etcétera, etcétera. Era un niño bastante querido por Keiko. Y a mí no me entra la cabeza, ¿cómo han terminado de esa manera? Una orientación totalmente mal dirigida. Los asesores de Keiko han debido decirle, tratemos de arreglar, tratemos de conversar con Kenji, imagínese para que Kenji, de puro resentido, no vaya a votar por su hermana en las elecciones. No puede ser, pues, tampoco es así. Entonces, el partido no puede hacer nada cuando la situación de la familia es tan pésima, ¿no? Y desgraciadamente esto sucede en un momento que el Perú necesita más unión en vez de desunión. En el caso de Keiko Fujimori, hay quienes señalan que la ausencia de Susana Iguchi la marcó y que de alguna manera su asesora, Ana Hertz de Vega, es la persona que ha suplido la imagen materna para Keiko. ¿Usted cree que algo así pasó? Bueno, sí, Ana Vega era muy cerca a Keiko, paraba con ella todo el tiempo y le servía de compañía, de apoyo, de lo que yo me acuerdo. Y eso hay que valorarlo porque ella dedicó todo el tiempo a estar al lado de Kenji, de Keiko, de Sachi y de Hiro porque no se puede decir que los chicos no quedaron bien cuando la señora Susana se fue, que no quedaron bien. Definitivamente la ausencia de la madre es primordial y para no llevar ya una vida normal, diría yo, ¿no? Y más con la responsabilidad que Keiko cogió desde muy joven de ser la primera dama. Todo eso hay que verlo y hay que entenderlo, pero no se hace, no se hace y cada día los pleitos y los vejámenes son cada día peor. Estábamos haciendo un recorrido fotográfico, le pediría al switcher que me ayude al margen de los temas que vayamos abordando con Luisa María Cuculiza. Por favor, si pueden lanzar las fotografías, yo las voy a ir mostrando. Aquí tenemos una, por ejemplo, al lado de Keiko Fujimori, bastante más joven. Me parece que es una postulación al parlamento. Empieza una carrera política propia, Keiko Fujimori. Ahora, yo le pregunté antes, ¿por qué se hizo Fujimorista? Y usted me dijo porque vi al presidente trabajar. Pero había algún tipo de principios. Yo recuerdo el tema de honradez, tecnología y trabajo. ¿Usted cuáles diría son los pilares del Fujimorismo de Alberto? De Alberto Fujimori, no del Fujimorismo de hoy. Del de Alberto, del que a usted le gustó. ¿Cuáles eran esos pilares? Bueno, el principio, como te dije, desde que yo lo conocí, desde que era rector de la Universidad Agraria. Me ayudaba mucho con los niños de un albergue que yo cuidaba. Y lo vi un hombre tan sencillo, tan correcto, pero nunca se me... De ahí lo olvidé, nunca más lo volví a ver. Y recién lo volví a reconocer cuando juramenté como ministra. Pero él era un hombre muy, muy dedicado a las personas que estaban con sufrimiento, con padecimientos. Me acuerdo de la mujer que subimos al helicóptero, que dio a luz en el helicóptero, etcétera, etcétera. De niños que él los cogía, me los llevaba y me decía, ministra, este niño tiene tal enfermedad, usted lo ve como locura, etcétera, etcétera. Y eso, pues, es una cosa de la parte humana del presidente Fujimori que nunca la voy a olvidar. Básicamente, ese fue el motivo por el cual usted se une al fujimorismo. ¿El fujimorismo de hoy es el mismo que el de antes? Porque hay quienes dicen que no ha cambiado, que es un partido autoritario, que empezó autoritario y que hoy sigue siendo autoritario y que ese ha sido, digamos, su peor error en la historia. El peor error histórico del fujimorismo es haber sido autoritario. No, no, no. El presidente no tenía nada de autoritario. Al menos conmigo trabajaba de una manera muy tranquila, muy atento a mi persona. Siempre, a veces hasta lo corregía, le decía, presidente, no es así, es asá, tiene usted razón, etcétera, etcétera. Yo nunca vi un desatino del presidente hacia mi persona ni hacia mi cargo. Entonces, yo siempre guardo un recuerdo muy bueno y que lo llevaré siempre en mi corazón. Y el tema de la bancada, cuando le tocó ser congresista, ¿cómo se coordinaba? Es decir, ¿había posibilidad de discusión? Había posibilidad de discusión porque algo que ha dicho Kenji y algo que se ha dejado percibir a través de algunos miembros de la bancada y del grupo parlamentario es que en muchos casos se impone una voluntad y no se permite la discusión al interior. ¿Usted tiene ese mismo feeling respecto a lo que está ocurriendo? No, no, no. No. No, en mi época no era así. En su época no era así. Todo el mundo discutía, todo el mundo hablaba. Y una vez... No, no, no. Y una vez que uno salía, después de haber aceptado una cosa, después de eso, ya nadie tiraba para atrás. Correcto. Ni siquiera nos quejábamos. Igualito fue cuando fue el consejo de ministro que trabajaba con el presidente. Sí. Nos decíamos uno al otro, el otro al otro, el otro al otro. Pero una vez salido del consejo de ministro, nadie hablaba distinto. Y eso es tener responsabilidad del cargo. Ese es tener principio de autoridad. Yo nunca vi una imposición de Keiko en una reunión de la bancada. Sería mentir. Entonces, desgraciadamente, no me dieron la oportunidad de volver al Parlamento. Me sacaron, bueno, por algo será, y ahora me encuentro feliz de trabajar en la beneficencia. Ahí sí, con los pobres de los más pobres. Pero por algo la sacaron. El fujimorismo cambió. ¿Va a morir el fujimorismo con esta pelea entre Keiko y Kenji? ¿Hay posibilidad de salvación para el fujimorismo? Ojalá... Ojalá... Ojalá que no sea así. El fujimorismo es un partido que ha hecho mucho por el país. Y ojalá que no termine tan mal. Pero le preocupa. No está segura de que pueda sobrevivir porque el daño es fuerte. Mostramos encuestas antes. Ah, no. Es decir, Keiko tenía 30% fuerte, vio, y ahora la desaprobación es tremenda. En el caso de Kenji, igual. En el caso del presidente del Congreso, igual. Son los políticos más desaprobados del país. El tema de los invitados. Qué pena. El tema de la militancia. O sea, ¿cuán importante es tener militantes y más militantes y menos invitados? Sí. Porque esto también le ha traído problemas al fujimorismo. Así es. ¿Cuán importante es? Porque a usted la retiran y ponen a otro invitado. Así es. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? A Guinaga, a Marta Chávez, a Gagó, a Elías, no sé, nos sacaron, dice que por viejos. Entonces, yo he visto a Luis Alberto Sánchez trabajar hasta el último momento. ¿Lo sacaron por viejos o para colocar a otra gente? No sé, no sé. Quizás porque querían renovar, dice la gente, y han renovado con unas artes disparates que no tienen límite. Los invitados ahora. ¿Usted no se enorgullece del partido que hoy está en el Parlamento? Bueno, de muchos de ellos no, ¿ah? No, de muchos de ellos no. ¿Qué debería hacer? Ni siquiera los conozco. ¿Qué debería hacer Keiko y qué debería hacer Kenji hoy? Hoy día reflexionar y velar por su tranquilidad de los dos y que pasen las aguas turbias, que venga la agua clara y que algún día se sienten a conversar y que todo se pacifique. El problema es que... Para el bien de su familia y para el bien del país. Y para el bien del país. Bueno, no sabemos. Luisa María Cuculiza, muchísimas gracias por este enlace. Siempre desde su casa. A ti, Mávila. Esperemos pronta recuperación. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Pero valía la pena reflexionar con alguien que conoce la historia del fujimorismo, porque la situación a la que ha llegado hoy... Que ha vivido de adentro. Exacto. Que ha vivido de adentro este proceso y que hoy no creo esté muy contenta con lo que está viendo que ocurre. No, no. Muy bien. Me da mucha pena. Muchísimas gracias. Gracias, Alisa Marriego, también, por acompañar a la doctora Cuculiza. Y hay algunas fotografías... Un beso. Gracias, un beso. ...que queríamos mostrarles. A ver, habíamos compartido con ustedes el momento de la juramentación de Luisa María Cuculiza. Después, ella fue parte de la campaña. La vimos al lado de Keiko Fujimori. Tenemos más fotos para comentar antes de irnos a la pausa. Ahí está. Por eso la invitamos el día de hoy. Está Kenji muy jovencito, ¿no? Está Kenji muy joven cuando todavía no pensaba en desarrollar una carrera política más allá, digamos, de cumplir con una suerte de herencia anticipada de su padre. Más fotografías de Luisa María Cuculiza. Ella fue del grupo fuerte en algún momento, ¿no? Conoce al presidente Fujimori y forma el grupo fuerte en torno a Alberto, conformado por Luz Salgado, por Marta Chávez, por el propio Alejandro Aguinada, que ella también ha mencionado. Y también tenemos esas fotos, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasó? O sea, Marta Chávez está de asesora, Luz Salgado está ahora en la bancada, pero sí hay una historia que analizar. En cualquier caso, esto es el material. Parece que ya no hay nada más que poner. Pero vamos a ver, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque quedan dos años para el inicio de la nueva campaña electoral. Y los pronósticos no son muy buenos por el momento. Con esas imágenes de Marta Chávez y Luisa María Cuculiza, nosotros hacemos una pausa y vamos a regresar con el exministro Alonso Segura para hablar del nuevo ministro de Economía. Ahora, ¿cuáles son los retos de este nuevo ministro y por qué es importante empoderar el Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Por qué no podemos volver a repetir lo que ha ocurrido en este gobierno, dividido en dos etapas? Cinco ministros con el actual, cinco ministros de Economía. ¿Cuál es el impacto para el país de que una cosa así suceda? Regresamos.